5 y 20 de la tarde continuamos en Viva San Fermín, Gora San Fermín y ya tenemos al siguiente invitado un poco nervioso porque se tiene que ir corriendo directo a la Plaza de Toros porque tiene una función más que importante Paula. Sí, está con nosotros el alcalde, Damián Sánchez. Sí, alcalde, pero el alcalde de Sol. Buenas tardes, Damián. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tal estás? Muy bien, estupendamente. Feliz. Aquí en Pampolona siempre estoy feliz. Feliz porque además cumples 50 años viniendo por San Fermín. Efectivamente, 50 años sin faltar un solo año. ¿Y lo estás celebrando de una manera especial? Bueno, la celebración es de siempre, con los amigos que yo aquí tengo, gracias a Dios, muchísimos amigos. Y lo celebramos con guitarreos, con copitas, con cenas, con comidas, que es la mejor forma de pasarlo con los amigos. Damián, para los que no tenemos la suerte de asistir a las corridas a la Plaza de Toros, cuéntanos un poco cuál es la función del alcalde de Sol. Bueno, resulta que este personaje en realidad me lo imaginé hace años, ahora unos 45 años, que parece ser que el alcalde que había entonces ponía pegas a vestirse de chaquet para perseguir la corrida. Entonces, esto tuvo alguna importancia en la prensa y demás. Y de pronto, una tarde, yo me imaginé un personaje así. Y al volver a Barcelona, donde yo resido, pues encargué inmediatamente el traje tal cual. En septiembre ya tenía el traje, entonces, bueno, pues lógicamente, al año siguiente, al llegar a Pamplona y ir a las corridas a la Plaza de Toros, pues me puse el chaquet, vi que tuvo gran aceptación en general y hasta hoy ya han pasado alrededor de 45 años. Y entonces, cuando los toreros cortan orejas y demás, pues yo bajo el ruedo, tal acosalidad que yo estoy al lado mismo de Toriles, y el torilero, que por cierto, ya es el tercero que he conocido, pues muy amable, me abren el portal de Toriles y yo salgo encantadísima por leer un pañuelo al torero. Y cuando te ven con los pantalones cortos, ¿qué es lo que te dice la gente? ¿Vaya piernas más bonitas? No, no, no. ¿O vaya piernas morenas? Eso sí. Pero no, yo lo que me imaginé fue un personaje medio en broma, medio en serio, como son las fiestas de San Fermín. Y entonces, pues bueno, me imaginé el personaje este con pantalón de chaquet, corto, además aprovechando que suele hacer calor hoy no tanto, pero bien, la gente lo admitió perfectísimamente y entonces pues yo estoy muy feliz así. Me imagino que en 50 años has hecho buenos amigos. Muchísimos. Y Damián es una persona que se emociona recordando esas amistades, esos 50 años en Pamplona. Mira, yo tengo infinidad de amigos y para mí los San Fermín es como una explosión de amistad. Una explosión de amistad que se repite año tras año y sobre todo tarde tras tarde, porque cuando Damián llega a la Plaza de Toros, ve a las peñas, ve a todo el mundo como le recibe, eso también digamos que le ayuda a su personaje como alcalde de Sol, ¿no? Sí, por supuesto. Además, los vecinos que tengo detendido me ayudan a cambiarme de ropa rápidamente, o sea, tengo secretarios a todo alrededor. Muy feliz, muy feliz. ¿Y los toreros? ¿Qué le dicen? Los toreros, pues hay algunos que se alegran muchísimo, que me dan las gracias por haberlo, que tenía muchísimas ganas de conocerme y que yo les pusiera un pañuelo. Y, en fin, hay infinidad de anécdotas, ¿no? Por ejemplo, hace unos pocos años, Castella, cuando yo le iba a poner el pañuelo, me dijo que no, que no se lo pusiera. Claro, yo me quedé un poco impresionado. Y entonces le pregunté por qué. Entonces me dijo que porque era supersticioso. Entonces le di el pañuelo en la mano. Al año siguiente volvió a Castella, volví a cortar orejas y yo volví a bajar y le entregué el pañuelo en la mano. Entonces me dio las gracias porque me había acordado del detalle, ¿no? En fin, así harían tontas muchas. Hoy vas a tener que poner el pañuelo a tres toreros muy importantes. Eso espero, eso espero, porque además tengo muchas ganas de ver unas buenas faenas. Y además, pues, los toreros que torean esta tarde son toreros de gran renombre y espero que haya una gran fiesta de toros esta tarde. El Juli, Padilla... Y López y Món. Que el año pasado ya le colocaste el pañuelo. El año pasado ya le colocó el pañuelo y fue uno de los que me agradeció muchísimo, que tenía muchas ganas de conocerme y que yo le pusiera un pañuelo, efectivamente. Y los toreros agradecen, pero también los trabajadores de la plaza, ¿no? Me imagino que al final es un reconocimiento por parte de todos, ¿no?, a tu labor. Sí, sí, yo, de verdad, mi relación con ellos es buenísima. Por ejemplo, el torilero, David, cada vez que me ve, me da un fuerte abrazo, charlamos, en fin. Todos son encantadores conmigo, pero encantadores. Pero hay una anécdota de que, claro, ahora la plaza está bastante vigilada, sobre todo en el callejón, para que no baje gente y demás, ¿no? Y entonces, hace, no sé, unos cuatro años, yo estaba bajando y entonces llegó uno de estos de control especial y me dijo que no, que subiera. Y entonces inmediatamente fue otro a ratificarle y dijo, no, no, este es el único que puede bajar. Me imagino que también tienes una buena relación con una persona que no quiere decirlo, ni quiere que se le hagan homenajes. Es una persona que se dedica a cuidar la plaza de toros. Mariano, esa relación también es buena y ha hecho mucho por los San Fermines, ha hecho mucho por las corridas de toros y por esta plaza, ¿no?, de Pamplona. Por supuesto, por supuesto. Y a veces charlamos un poquito y tal y yo estoy encantadísimo de mi granito de arena que yo pongo en esta gran fiesta de los San Fermines. Oye, ¿y consigues mantener el traje limpio? Sí, consigo mantener el traje limpio por una sencilla razón, porque yo cuando estoy en mi localidad estoy sin el traje, solamente con el pantalón y la corbata, por aquello de la rapidez. Y entonces el resto lo tengo una bolsita al lado y cuando veo que va a haber oreja y demás, entonces ya me he visto y tal y estoy preparado para bajar, que cada vez cuesta un poco más, pero bueno, para bajar y estar en el momento oportuno. ¿Te preparas cada tarde? ¿Uno necesita también decir a ver cómo lo voy a hacer, voy a innovar, o eso no entra dentro de la figura del alcalde de Sol en estos 45 años? Sinceramente no pienso en innovar, porque creo que además la gente lo admite con toda simpatía y demás, porque yo intento hacer un papel serio cuando bajo al ruedo y demás. Y no, simplemente pienso a veces, depende del torero que le voy a poner el toro, pienso algunas palabras que les pueda yo decir, o porque igual tenemos a un amigo en común y demás, entonces eso sí, pero el resto no, el resto es pura tradición. Pues Damián, te vamos a dejar que vayas, porque tienes que estar en el inicio de la corrida, no puedes faltar, tu figura es muy importante, gracias por habernos acompañado. Pues muchísimas gracias por el detalle y os lo agradezco muchísimo. Muchas gracias, Damián. Muchas gracias. Y hasta el año que viene. Hasta el año que viene, si Dios quiere. Pues nada, Paula, y ahora vamos a ver cómo se lo pasan de bien los pequeños de la casa, porque tienen un sitio muy especial donde disfrutar y mucho. Lleno de atracciones, de actividades, talleres, nos vamos a ir hasta la Plaza de la Libertad. ¿Qué no sabéis qué hacer con los más pequeños en San Fermín? Pues muy fácil, hay que venir hasta esta Plaza de la Libertad, a esta zona de juegos. Hoy nos vamos a adentrar en el espacio Reino Gourmet, donde se lo están pasando así de bien. Pescan dos ranas y no consigo coger ninguna. Está difícil lo que... Sí. A ver si te das maña, a ver. A ver, a ver, a ver. Uy, uy, casi, casi. ¡Olé! La primera rana para Yule. Carlos, ¿qué estás haciendo? Pues jugar a esto. ¿Y esto qué es? Que yo no sé lo que es. Son juegos que tienes que meter la bola por los agujeros. Es difícil, parece difícil un poco. Sí. ¿Sí? Pero este es el más fácil. A ver, a ver, a ver. ¿Has conseguido ya meter la bola o no? ¿En este sí? Sí. Este es el más fácil. A ver, te la voy a hacer con el más fácil primero, ¿no? ¿Cómo va la cosa? Bien. ¿Y me va ganando? Yo. ¿Sí? ¿Cuánto? Cuatro a uno. Meter la bola dentro de esos jugos. ¿Te sale o no? No, muy bien. ¿No tienes buena puntería? No, nada. Tendrás que practicar más, ¿no? Sí. Así te damos suerte, venga. Brandón, brandón. Uno. Dos. A ver, a ver, voy a probar, voy a probar. A ver si es difícil o fácil. Uy, qué mal. O sea, que es difícil también para los mayores. Es difícil hasta para los mayores aquí. A ver, cuéntame, ¿qué estás haciendo? Pues jugar a este juego que es un poco más difícil porque tiene barreras. Vale, te tienes que concentrar mucho, ¿no? Sí. ¿Cómo te concentras? Pues viéndolo. Y yo igual te estoy despistando un poco, ¿no? Y esforzándome. Escón number uno. Y esforzándome. Y esforzándome. Y esforzándome. Claro. ы Sí, es que los sanfermines son unas fiestas que podemos disfrutar todas las personas, desde los niños hasta los más mayores. Y esto es una muestra. La Plaza de la Libertad, la Plaza de la Cruz donde va a ir María a bailar. Bueno, todos los escenarios. Todo, todo. Sí, es que es una maravilla. Y por cierto, ¿dónde estará nuestra compañera Ollane Garzaron? ¿Que no nos ha saludado? Pues no lo sé. ¡Ollane! ¿Dónde estás? Hola. Hola, compañera. Pues estoy muy cerquita en realidad. Buenas tardes. Estamos muy cerquita. Estamos en la plaza, en la casi Plaza Castillo y Carlos III. Tenemos aquí de fondo, por cierto, la batucada, que es un clásico ya de San Fermín. Así que todo lo que podamos hablar va a ser un poco complicado. No sé si lo escucharéis incluso desde la carpa de Carlos III porque tienen un sonido bastante peculiar. Os voy a contar. Estoy con Maite. Maite es catalana, es de Barcelona. Hola, Maite. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, no sabéis la historia que tiene detrás. Lleva 38 años viniendo a las fiestas de San Fermín. Madre mía, viva la batucada. No sé cómo vamos a hablar. Vamos a intentar. Bueno, vamos a gritar un poco. Eso es típico. Es típico, ¿verdad? Bueno, cuéntame cómo empezó esta afición por San Fermín. Yo vine a San Fermín porque un amigo mío norteamericano, que vivía en Casa Otano, me dijo, por tu carácter te gustará. Yo pensé, mucha gente, todos los tópicos. Y cuando vine me enamoré de San Plona y de San Fermín. Y dije, hasta que me muera. Y aquí estoy. Y de momento sigo bien. Muy feliz, con un ambiente duro, pero a la vez muy, muy entrañable. Contabas antes que tú recomiendas venir a San Fermín en vez de ir al psiquiatra. Totalmente de acuerdo. Sale casi igual de caro. Como catalana que soy, te lo digo. Pero el factor humano no tiene precio. El otro día me contaban que te levantaste para ir a las dianas, que te acostaste a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana, que yo creo que ninguno de nosotros lo hemos hecho. ¿Cómo se aguanta? Porque es la ilusión. O sea, yo voy a dianas solo del día 7. El día 7 espero a la pamplonesa. Recuerdo a los amigos que por desgracia se han ido yendo. Pero me voy a la calle. Ahí me encuentro amigos que te invitan a Moscatel y a un carrito con algunas galletas. Y bueno, lo hacemos todo. Hacemos dianas. Hacemos luego el encierro. Voy a casa también de unos amigos. Y ya todo el día para adelante. Porque si te paras, estás perdido. Estoy viendo que llevas el look. Mira, lleva las alpargatas en el pin. El San Fermín aquí precioso. Los pendientes de San Fermín. Madre mía. Es bueno, todo. El estruendo. A ver, y luego alguna medallica. Pero quiero decirte, aquí se viene y uno se integra o no se integra. Porque solo el pañuelo... Hoy el pañuelo no es bordado. Porque si voy a sol con las peñas, lo que no puedo pretender es que me lo ensucie. Yo con cuidado me traigo uno como de más de diario. Eso sí va a contar. La hemos abordado unos minutos solo porque tenía mucha presa. Porque tiene que ir hoy a los toros. Y le digo, bueno, pero ya se asombra, ¿no? Para estar más tranquila. Y la respuesta ha sido, en absoluto, se va a sol. Voy a sol con las peñas de toda la vida. Y entonces cuando llego, ya digo, bueno, un día de estos me tendréis que ayudar a bajar. Porque estoy un poco perjudicada. Y me dicen, no hay ningún problema. Gente que solo la veo una vez al año, tiene conmigo mucho, mucho, digamos, mimo. Mucho mimo. ¿Cuándo vienes, cuántos días te quedas? Desde el... Llego el día 5 por la tarde y me voy el 15 por la tarde. ¿Y luego el que necesitas un mes para recuperarte? Porque si los demás lo necesitamos... Pero, hombre, estás en plena forma. Mira, cuando llego a Barcelona, es como si fuera al hospital. Durante tres días solo verdura y agua, agua y verdura. ¿Allí en Barcelona tenéis también fiestas parecidas? No. No hay ninguna fiesta en el puesto. Pero yo creo que nunca encontrarás una cosa parecida. ¿Y qué te queda por hacer? ¿Has hecho ya dianas, vas a hacer toros, ver muy, todas estas cosas? ¿Qué queda? Me queda... Siempre y cada año hay un San Fermín distinto. Un San Fermín que no sabes y dices, caramba, esto no lo había hecho. Pero, pero vamos, intento hacerlo todo lo que puedo. Muy bien, pues compañeras, le vamos a dejar para que se vayan los toros, para que no llegue tarde y encuentre su sitio y pueda disfrutar de la fiesta. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, porque yo pienso que estas fiestas son lo importante para que la gente se comunique y tenga el factor humano que hace falta para muchas cosas. Claro que sí. Muchas gracias. Vamos a dejar a Maite que se vaya a los toros y pueda disfrutar y nos vamos a quedar aquí con la batucada, chicas, que creo que os podéis estar escuchando. Ollana, ya sabes, con la batucada, si no puedes con ella, únete. Únete a ellos. Mira, se acaban de callar. ¿Han oído tu amenaza de que me voy a unir? Ya han parado. Gracias, Ayane. Gracias. Le ha dado miedo que le dijera que bailara, ¿eh? Sí, sí, otra compañera que hace como que no nos oye muy bien así. Dice, por si acaso, me toca a mí bailar. Está siendo esto muy repetido, ¿eh? Entre nuestros compañeros. No sé. ¿Qué te parece si nos acercamos ahora otra vez hasta San Martín de Ounz, que ahí sí que nos escuchan, nos hacen caso. Y le vamos a preguntar a Esther por esos recuerdos de los San Fermines. Cuando ella era joven, ya acudía hasta Pamplona para disfrutar de las fiestas. ¡Hola! ¡Hola! Muy buenas. ¿Te acuerdas de aquellos San Fermines de entonces? Sí, claro que recuerdo, subíamos en el autobús, el coche desde Ujue pasaba por San Martín a pasar el día. Y luego, bueno, pues un ratico por la noche, pero poco rato, en Pamplona. Y de allí cada uno a su casa, a donde nos íbamos a quedar. Y al otro día, otra vez, a la mañana, a San Martín, en el autobús. Y eso era. Después, ya más tarde, cuando ya subíamos con el marido, pues íbamos a cenar, pero pasábamos la noche en algún restaurante y veíamos muy poco. Y al otro día ver el encierro. Eso es lo que hacíamos. ¿Y sabes qué pasa, Teresa? ¿Me doy cuenta? A ver. Que en aquellos años que ibas tú con tu novio, que era mucho ir con el novio, pues íbais los dos juntos, pero dormíais sin camas y paradas. Sí. Pero que no les parezca a estas chicas, a María y a Paula, que eran aquellos tiempos como los de ellas. Ah, bueno, bueno. Que están en unas libertades y una diversión que para nada, ¿verdad? Y a lo mejor el rato mejor era cuando te sentabas por allí para ver algo y nada más. A ver, de la manica ya se agarraban. Nada más, nada más. De la manica se agarraban, ¿eh? No pienses que no. Pero bueno. Ay... Se ha pasado como se ha podido, hemos estado muy a gusto. Bueno, María, ¿cómo has cantado ahora que cante Paula? Si cantáis las dos y pasáis unos buenos San Fermines. Oye. Ya os veremos. Que los terminéis muy bien, que nos sigáis animando como estáis animandoos a toda Navarra y a toda España, con vosotras. Y... ¿qué vamos a decir? ¡Viva San Fermín! ¡Viva San Martín! ¡Viva San Fermín! ¡Ya os veremos algún día, venga! ¡Viva San Martín! ¡Viva! ¡Viva! Muchas gracias a la familia Palacios. Pero si yo ya he cantado tan bien... Y yo... Que ya no vamos a cantar más, que ya hemos conseguido que salga el sol, así que nosotras ya calladitas. ¿Qué te parece? Yo ya no veo nada más. Además, tengo un dolor de cuello. Sí, ¿te duele mucho? Muchísimo. Podrías dar un masaje ahora en la publicidad. Venga, pues hacemos una pequeña pausa para la publicidad y enseguida regresamos. Te voy a traer un cast también, para ayudarte. He dormido fatal. Has dormido mal. La almohada, que es nueva. Mala posición.